Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Tal Historia. Vamos a seguir con nuestros estándares preparándonos para la EBAU. Hoy vamos a ver el estándar que hemos llamado 47, en el que vamos a ver las causas de la formación del Frente Popular en España y las actuaciones que lleva a cabo hasta el estallido de la Guerra Civil Española. Bien, comencemos. Ya sabemos que antes de las elecciones del 36 estaba gobernando en España una coalición entre el Partido Radical y la CEDA, un gobierno que llamamos Radical Cedista. Estos llevan a cabo una fuerte represión tras la Revolución de Asturias del 34. Esto lo habíamos visto en el estándar anterior. Pero además intentan desacreditar a la izquierda republicana española. De hecho, intentan hacer responsable de esta revolución al propio Manuel Azaña. Le detienen, le llevan a la cárcel, pero la cuestión es que ante la falta de pruebas le tienen que poner en la calle. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué es lo que provocan con esto? Pues se pegan un tiro en el pie, como se suele decir, porque lo que hacen es crear un mártir político, un símbolo de la izquierda ante el cual se van a ir juntando y uniendo el resto de las izquierdas de nuestro país. Azaña va a aprovechar este tirón para intentar precisamente eso, que todas las izquierdas se unan y se presenten en coalición a las elecciones de 1936, las cuales os adelanto que ganarán. ¿Cómo se realiza esta unión, esta coalición? A través del llamado Frente Popular. Una gran coalición electoral creada para las elecciones de enero de 36, vamos, creada en enero de 36 para las elecciones de ese año, que engloba a los principales partidos de izquierda de nuestro país para enfrentarse a las derechas. Como os decía, es el propio Azaña el que propone la vuelta a la alianza republicano-socialista con la que habían conseguido ganar las primeras elecciones de la república, acordaos, el bienio reformista. El PSOE le va a decir que sí, le va a decir que sí, pero el largo caballero que representa el sector más radical de los socialistas le obliga o le pone la condición de que incluya en esa coalición al Partido Comunista de España para reforzar así el componente obrero de esta coalición. Azaña transige, por lo cual al final el Frente Popular lo acaban integrando la izquierda republicana de Manuel Azaña, que engloba varios partidos de izquierda republicana, el PSOE de largo caballero y el Partido Comunista de España de José Díaz Ramos. En este proceso no solamente cuenta el mérito y la figura de Manuel Azaña, sino también contribuye el avance del fascismo en Europa y la recomendación del internacional comunista de frenarlo mediante la formación de frentes antifascistas integrados por todas las fuerzas de izquierdas. Si nos ponemos a hablar del programa político con el que se presentan a las elecciones esta coalición, el Frente Popular, vemos que ni mucho menos era un programa muy radical. De hecho, se parece bastante al programa con el que se presentan al principio de la república. Se parece mucho al programa que llevan a cabo los Azaña en el primer bienio reformista. Fijaos, es mucho más afín al programa de los republicanos de izquierda, como vamos a ver, que al PSOE, o bueno, y ni mucho menos que al Partido Comunista. Podemos destacar, amnistía total para los insurrectos de 1934. ¿Esto por qué se lleva a cabo? Pues fundamentalmente para ganar adeptos, porque había mucha gente de los sindicatos, del PSOE, incluso de los anarquistas que habían participado y que tenían gente encarcelada. Por lo cual, eso hace que se unan a su causa muchas gentes de diferentes facciones de la izquierda. Dos, proponen la restauración de toda la legislación social de 1931 a 1933 del bienio reformista. La reforma agraria, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Que, lógicamente, con el bienio radical cedista, habían sido o bien eliminadas, o paralizadas, o ralentizadas. Tres, reanudación de los procesos de autonomía de las regiones que también se habían cortado al llegar la derecha al gobierno. Como vemos, este programa no es un programa comunista como tal, sino que es un programa reformista dentro de esta república que se había establecido en España. Bien, se forma un Frente Popular para enfrentarse a las elecciones, pero ¿qué es lo que pasa para que haya unas nuevas elecciones? Pues, el Frente Popular se crea para presentarse a las elecciones porque, a finales de 1935, el gobierno radical cedista sufre una crisis tremenda. Una crisis política tremenda que supone el hundimiento del partido radical de Leroux. Con varios escándalos, el más conocido es el llamado del Straperlo, que resulta esa palabra de unir a dos apellidos, Strauss y Perl, que eran dos señores que habían inventado una máquina para los casinos que estaba trucada. Y entonces parece que habían sobornado al propio hijo de Leroux para introducirla en España. Se habían puesto algunos casinos. Luego, como al final no hay problemas con ello y no les dejan establecerse, pues cogen y se chivan y van a tirar de la manta, como se suele decir. Y entonces el propio Leroux queda estigmatizado por haberse metido en asuntos turbios él o por lo menos su familia. La cuestión paga el pato políticamente y conduce, esta situación finalmente, este desprestigio del gobierno conduce a la disolución de las cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Estas elecciones van a ser ganadas con escaso margen y bastante controversia por el Frente Popular. Vamos a ver, os he traído una serie de gráficas para que vierais cómo habían resultado estas elecciones. Antes de nada, para que no se olvide deciros que este primer gobierno del Frente Popular va a estar compuesto exclusivamente por republicanos sin la participación de socialistas. Aunque son los que más escaños habían obtenido. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones, una de las cláusulas en las que habían quedado era que el gobierno lo iban a formar los republicanos y los socialistas lo que iban a hacer era apoyarles, pero sin entrar en ese gobierno. Bueno, fijaos, elecciones generales de España del 36. El Frente Popular gana en la periferia prácticamente por completo, mientras que las derechas ganan en el País Vasco, en las zonas de Castilla, etc. La gran excepción es Madrid, la gran urbe del centro, en la que también gana el Frente Popular. En cuanto a escaños, me vengo para aquí. Diputados de partidos de izquierdas, fijaos, 99 del PSOE, 87 de izquierda republicana y Esquerra Republicana de Cataluña, que también iba junto a ellos, 36 y otros 56. Los partidos de centro, poquitos escaños, ¿no? Y los de derecha, tenemos aquí 88, 36. Partidos como la Falange prácticamente no tienen votos, ¿vale? No son muy importantes en estas elecciones. Me voy otra vez para aquí y seguimos viendo otro par de gráficas. Hemos visto entonces, fijaos, que hay muchos más diputados de izquierdas que de derechas. Pero si nos vamos a el número de votos, fijaos, el Frente Popular, 4.450 y la derecha, 4.375. Prácticamente iguales. Fijaos, si nos vamos al quesito, prácticamente iguales. En cambio, si nos vamos a los escaños resultantes, pues por cuestiones de la concentración de voto y esas cosas que sabemos todos, ¿no? Obtienen el Frente Popular, 263 diputados y el Frente Nacional, la derecha, 156. Es decir, que una diferencia que no llega a 100.000 votos representa una diferencia de más de 100 escaños en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por lo cual, bastante controvertidos estos resultados, pero la ley electoral estaba así para todos y los que vencieron fueron el Frente Popular, ¿vale? ¿Qué medidas toma el Frente Popular cuando llega al poder hasta que estalla la Guerra Civil? ¿Por qué lo hacemos esto? ¿Por qué lo cortamos cuando estalla la Guerra Civil? Porque, lógicamente, el estallido de una Guerra Civil hace que cambie completamente el marco de actuación de un gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que ver primero lo que hacen en tiempos de paz y luego ya veremos lo que hacen en tiempos de guerra. Pues hacen lo que habían prometido que iban a hacer. Decretan la amnistía para todos los represaliados por la Revolución del 34 y su reingreso a los puestos de trabajo de los que habían sido excluidos. 2. Restaura plenamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña y Luis Companis, tras su liberación, que estaba preso, vuelve a ocupar la presidencia de la Generalitat. Ya sabéis que el Estatuto de Autonomía de Cataluña se había suspendido y luego se había vuelto a restaurar, pero solamente de manera parcial. Ahora se restaura plenamente, ¿vale? Por eso decimos plenamente. 3. Retoman la expropiación de tierras, es decir, la reforma agraria, que se había intentado en 1932. Así, entre marzo y julio del 36 reparten 5 veces más tierras que entre el 32 y el 34. 4. Ante el miedo a un pronunciamiento militar y a una conspiración que se pensaba o se tenían ya certezas de que había ya maquinaciones para que llegasen al poder o para que pudiera triunfar una sublevación militar, se aleja de Madrid a los generales sospechosos del golpismo. Franco, Mola y Godet fueron destinados respectivamente a Canarias, a Navarra y a Baleares. ¿Qué es lo que pasa? Que la conspiración ya estaba en marcha. Mola había contactado con Sanjurjo y la conspiración ya estaba en marcha. No hicieron caso a la máxima, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. La cuestión es que si tú alejas de tu control a estos generales, pues al revés, pueden actuar con mayor libertad que si lo estuvieras controlados en Madrid. Por último, en abril, el Congreso destituye al presidente de la República, el moderado Niceto Alcalá Zamora y es reemplazado por Manuel Azaña, que hasta entonces había sido presidente del gobierno. Se constituye un segundo gobierno, en un principio Azaña quiere que entren los socialistas en el gobierno, pero se sigue negando y pone de nuevo un gobierno solo formado por republicanos y con Casares Quiroga como presidente. Como hemos dicho, este gobierno y estas medidas van a truncarse con el estallido de la guerra civil. Durante esta misma primavera del 36 se vive un clima de radicalización social y política brutal, similar a lo que estaba pasando en Europa con Hitler, etc. Se manifiesta como violentos enfrentamientos verbales en las cortes y físicos en las calles, entre la derecha y la izquierda cada vez más enconadas y más radicalizadas cada uno en sus extremos. Esta situación da lugar el día 12 de julio del 36 a el asesinato por parte de falangistas del teniente de la guardia de asalto, José Castillo. Ya sabéis que la guardia de asalto había sido creada por la república. La réplica inmediata es que José Calvo Sotelo, líder del bloque nacional, es asesinado por guardias de asalto. El asesinato de Calvo Sotelo que produce precipita los planes golpistas y algunos generales que todavía no estaban muy decididos se van a unir ahora a la conspiración, entre ellos uno que seguro que conocéis, Francisco Franco. Así, el día 17 se produce un golpe militar en Marruecos, que se extiende el 18 por la península y que fracasa. Porque si hubiera triunfado, hubiera cambiado el régimen y ya está. Pero fracasa, lo cual va a dar lugar a una larga y cruenta guerra civil de tres años de duración, desde 1936 hasta 1939. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. Jesucristo. Bueno chicos, pues con esto hemos terminado este estándar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estudiando y poco a poco ya nos queda menos. Ya solamente nos quedan 11 o 12 estándares. Tenemos tiempo de sobra porque nos han retrasado el EBAU. ¡JESUCRISTO TE QUIERO NENE! Así que ánimo a por ello y como os digo siempre, os echo mucho de menos y estoy deseando poder volver a veros y a compartir con vosotros un mismo espacio. Un abrazo. Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo.